Hoy día queremos invitarlos a ser parte de un análisis editorial que queremos hacer sobre la gestión de nuestros parlamentarios. Si uno revisa permanentemente los medios de comunicación, se puede dar cuenta que hay congresistas que aparecen prácticamente todos los días. Lamentablemente no se trata de gestiones o propuestas legislativas, sino que fundamentalmente de opiniones personales, convicciones valóricas en torno a determinados temas. El más reciente, el plan de descontaminación ambiental de Coyhaique, donde la diputada Marcia Rafael señaló que este prácticamente ha fracasado. El punto es que queremos ver a la parlamentaria haciendo propuestas tendientes a qué, a lo que todos esperamos, que es mejorar las condiciones de calidad del aire que tenemos en Coyhaique. El plan está lanzado hace ocho años, se han ido haciendo adecuaciones en el camino, existe el programa de recambio de calefactores, pero decir hoy día que está prácticamente fracasado, creemos que no tiene ninguna relación con la gestión que debe desarrollar la parlamentaria. Su opinión es muy respetable, pero los habitantes de la región de Aysén necesitamos que ella legisle para que esto, por cierto, vaya mejorando. En el caso del senador Sandoval ocurrió algo muy parecido. Él se atreve a criticar la fórmula que se ha instalado de poder masificar el uso de pellet como energético en muchas viviendas. También tiene su mirada crítica, también tiene una opinión personal respecto al tema, pero lo de fondo, y que seguramente ustedes también lo esperan, es que el senador de la República realice propuestas, proyectos de ley que vayan en la dirección de mejorar lo que actualmente hay. Si algo hay que corregir y se tiene que hacer a través de la vía legislativa, ahí lo tenemos a él y a los demás parlamentarios para propiciar que ello ocurra. Hoy nos vamos a circunscribir a lo que ellos han opinado, reiteramos, no legislado, opinado en torno a este tema, pero queremos ver a los cinco congresistas de la región unidos tratando temas que tengan que ver con la conectividad lacustre en Chile Chico, que tengan que ver con cómo diversificamos la matriz energética en la ciudad de Coyhaique, pasando del pellet, por ejemplo, tal vez a una alternativa eléctrica, pasando de la leña, que está muy demonizada, a una alternativa de gas o de parafina, vale decir, una diversificación efectiva y real y concreta en el uso de los energéticos en la capital regional. Mientras ellos sigan opinando y estando a favor o en contra de una determinada propuesta, eso es simplemente demagogia, simplemente opinología. Lo que la gente necesita, el ciudadano común y corriente, la señora que debe comprar pellet, parafina, leña, gas, o debe tener un servicio de calefacción eléctrica, lo que necesita son reglas claras, por supuesto un sistema de respaldo que naturalmente permita consolidar el sistema que eligió en el hogar, y naturalmente también una institucionalidad que respalde y garantice que las cosas no van a fallar en la mitad del camino. Insistimos, legislar es una cosa, opinar es otra. A nosotros particularmente nos gustaría ver a los parlamentarios legislando, proponiendo y no solamente opinando. Y como todas las semanas, los invitamos también a ser protagonistas de nuestra encuesta virtual que habla precisamente de estos temas. ¡Gracias!